Mis amigas y amigos, muy pero muy buen día a todos, feliz día de andar hoy aquí visitando a la bella TJ Maxx, teníamos muchísimos días que no veníamos para este lado, vamos a ver a ver qué es lo que tienen aquí el día de hoy, ok, casi siempre que ando buscando crocs, aquí es a donde vengo, oh vean esa, les compraré unas a mi nena, miren qué bonitas, 15 dólares por ellas, pero me encanta cómo tienen las pezuñas, bien brillositas, me encantaron, el invierno pasado se compró unos zapatotes, así eran pantuflas, pero eran unos zapatotes, se miraba como una muñequita mis amigas, cómo me divertí mirándola ahí en la casa, vean aquí tienen estas, 25 dólares por ellas, dice que son tamaño 7 de hombre y 9 de mujer, aquí si tienen pumas, 15 dólares, ya casi no se encuentran por ninguna parte de las chanclitas, 20 por las crocs en color negro, estas son tamaño 8, las tienen en tamaño 9 y tamaño 10, las tienen en color negro, esto dice que son 11 de mujer y 9 de hombre, 30 dólares es lo que están pidiendo por esas, y miren las tienen así como pata de gallo también, en tamaño 10, en tamaño 12, pero cuánto es el precio, 17 dólares, no tenía bien centrada la cámara, ¿verdad? 20 dólares por estas, y creo que las únicas otras son estas en tamaño 10 por 30 dólares, son así, y recuerden que estas no vienen en medios números, porque muchas veces me las mandan pedir, pero me mandan pedir, pero me mandan pedir medios números que no hay, en café 10 de mujer, imagino que van a ser el mismo precio, ahora vamos a darle una esculcadita a los zapatitos, miren en tamaño 10, de 40 dólares, estos nikes, y luego los tienen así en 50 dólares, mismo tamaño, y así, que son de 50 también, y es el mismo tamaño, miren estas, 20 dólares, chanclita, pero me gustan las florecitas, dos canela, en 25 dólares, los tienen en morado también, 40 dólares, y estos son ya 9 y medio, y estas, mira que van a estar comodísimas, en 9 y medio, por 25 dólares, uy, algo aquí muy rojo, son Steve Madden's en 9 y medio, y salen a 40, estos los sigo encontrando por todas partes, estos son 9, salen a 30 dólares, de la marca Calvin, son así, y están livianitos, no muy pesados, lo regular de un zapato, miren los tacones Michael Kors, son así, salen a 50 dólares, y los tienen en diferentes tamaños, estos son 8 y medio, están muy bonitos, ¿verdad? pero este tacón, son así, y luego aquí tienen estos otros de la marca Nine West, 35 dólares, es lo que cuesta, me encanta, me encanta como ponen los zapatitos aquí al frente, otros de la marca Anne Klein, 30 dólares por ellos, y estos van a ser todos flat, y luego los tienen así, de la marca Union Bay, por 20 dólares, igual, flat, en color negro, ¿qué marca serán? Steve Madden's, Steve Madden's, salen a 30 dólares, y son así, igual, los tienen en diferentes tamaños, miren, en color dorado, Nine West, 30 dólares por estos, Cushionaire, en 25 dólares, tamaño 8, y estos creo que van a ser Sam Edelman, en tamaño 8, por 40 dólares, a ver, estos en color rosa, son de 50 dólares, y son marca Rebound, estas chanclitas, mira que van a estar cómodas, 30 dólares por estas, miren, llegué a la sección de tenazas, y todo eso, tienen este, que sale a 25 dólares, y esta es de la marca Barbie, el precio es, de 40 dólares, son así, alaciadoras en 20, esta y esta, y aquí tienen otra alaciadora, en 25 dólares, creo que todas van a ser de una pulgada, miren, aquí tienen las toallitas, de 10 dólares, vienen así en un paquetito, y estos se me hicieron curiosos, es una almohadita para cuando viaja uno, pero dentro tiene una máscara para taparse los ojos, miren, para dormir a gusto, sin que le moleste a uno la luz, qué bellos, ¿verdad? Tiene un changuito, y este y este otro, a ver, creo que uno en rosa, ay, es un puerquito, qué bello, y este también, creo que nada más es para abrazarlo, pero dice que está pesadito, miren, aquí encontré unas cerezas, también están bien pesaditas, 15 dólares por estas, miren, aquí siempre tienen muy buenos perfumitos, lo único malo es que no se les alcanza a mirar el precio, los tienen encerrados aquí, así que, como les he dicho siempre, si ven algo que les gusta, déjenme saber, y a la siguiente vez que andemos aquí, podemos pedir el precio de ellos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ya entramos en la sección de bolsas, y tienen algunas muy, pero muy bonitas, miren, Nine West, 25 dólares, correangosta, compartimento aquí, ahí, y otro a este lado, de Nenelle Lepore, esta belleza, en 25 dólares, correangosta también, y aquí la tienen también, tienen el material como este, y creo que va a ser de 30 dólares también, miren, otra de Nine West, por 35, la correa es así, tiene compartimento ahí, aquí y al centro, y aquí tienen las Big Maddens, que tienen algunas muy, pero muy bonitas, esta es así, correangosta, tiene cadenita al principio, tiene compartimento, y sale a 30 dólares, está bella, ¿verdad? tienen esta otra, 35 dólares, es lo que están pidiendo por ella, correangosta, trae el monedero, cierra el centro, y un compartimento a cada lado, y luego están estas, que son de correa ancha, pero son tamaño medianito, quiero decir, 40 dólares por esta, ven eso, compartimento al centro, y uno a cada lado, comparada a una Raspberry pequeña, así está siempre grandecita, aquí tienen esta otra, 30 dólares es lo que piden por ella, trae dos piezas, y luego la tienen así, también por 25 dólares, que esta se me hace muy conocida, correa ancha, y trae el monedero, la tienen en rojo también, y me imagino que va a ser del mismo precio, miren esta, que bonita, 30 dólares, correa angosta, y correa ancha, tiene las dos, y trae el monedero incluido, de la película de Little Mermaid, 25 dólares por esta, es una concha, está muy bonita en dorada, 10, 40 dólares, y es así, creo que está nada más, trae esta correa, así, y luego aquí tienen una, de material alonadito, correa ancha, sale a 25 dólares, solamente en un compartimento, y la tienen también, así en color verde, miren esta de la mezquina, en 100 dólares, tiene compartimento aquí, trae su bolsa para el polvo, esta agarradera, correas así, y que son esas, The Sack, 60 dólares por esta, y tiene cierre en la parte de arriba, y miren esa de la marca Coach, 160 dólares, igual cierran la parte de arriba, uy, esta está grandísima, la marca es BCBG, y sale a 50, esta cierra con un botón, otra de la marca GES, en color cremita, 30 dólares, esta tiene doble compartimento, y correa ancha, mucha bolsita bien hermosa, miren esta, 40 dólares, y cierra con un cierre ahí, la marca es Expressions YNC, NYC, miren esas pequeñitas, de la marca Jessica Simpson, 17 dólares por ella, correa ajustable, angosta, y aquí tienen una GES, que es lo regular que siempre llega, y una seca de 70 dólares, correa ancha, cierra en la parte de arriba, a ver algo emplateado, de 10 dólares, no creo que sea marca reconocida, y esta mochilita en medianito, 60 dólares, de la marca Calvin, de 30 dólares, esta que dice que se puede usar de dos formas, así o así, está muy bonita, la marca de ella, creo que es BCBG, y miren, una Kipling en floreado, casi siempre las encuentro, pero en colores sólidos, esta sale al bajo precio, de 50 dólares, que bonita verdad, esta también está muy bella, creo que va a ser una bolsa italiana, 70 dólares, la agarradera es así, y abre de aquí con un botón, un sling de la marca Guías, por 35 dólares, su correa es así, está pequeñito, unas BB, de la marca BB, correa ancha, esta sale a 25 dólares, y tiene cierre en la parte de arriba, y ya, esta es la sección de rebajas, esta se las mostré en un video, hace mucho tiempo atrás, era de 50, y la tienen por 32 dólares, y esta era de 40, y la tienen por 26, cierran la parte de arriba, esta que está hecha en India, era de 90, y la tienen por 50 ya, también cierran la parte de arriba, miren todas las mochilitas, que tienen aquí en esta mesita, son de Lilo & Stitch, 25 dólares, 25, esta princesita, todas son tamaño pequeños, esta sale a 40, y esta, 40, ay no son 40 mis amigas, son 30, disculpen, y miren esta, me imagino que va a ser de 30 también, si, 30 dólares, esta si es de 40, 40, que bonitas todas, miren, ando en el tamaño mediano, de hombre, y parece que tienen mucha, tipo polo, de la marca Tommy Hilfiger, sale a 25 dólares, la tienen así, se mira que la tienen en blanco, ah esta no es Tommy, me equivoqué, es de 15 dólares, y no es marca reconocida, la verde si es Tommy, parece que el azul también, 25 por esta, tienen una de 20 dólares, de la marca náutica, ya saben que la marca náutica, dice que no se arrugan, está bien apretadito, de camisas, este es tamaño grande, 50 dólares, pero es una Ralph Lauren, y tienen esta, de la marca Calvin, con su loguito, pequeñito, no tiene el precio, encontré una Michael Kors, con su MKI, 25 dólares, por esta, en tamaño grande, aquí tienen una Calvin, 25 dólares, por esta, así que la otra, que no tenía precio, casi segura, que va a ser del mismo precio, que esa, otra náutica, tamaño mediano, más Calvin, aquí todavía no se mira mucho suéter, True Religion, 15 dólares, tamaño mediano, Puma, esta me gusta, y saben que, no tiene el precio, aquí tienen otra, esta sí tiene el precio, y es de 11 dólares, el color bien hermoso, Michael Kors, en 15 dólares, y llegamos a la sección de casa, miren que hermosuras, tienen aquí, 50 dólares por este, pero está grandísimo, y bien pesado, uy, todo lo del otoño, hasta sofás, venden mis amigas, como la ven, a ver si le encuentro el precio, el sofá, no se lo encontré, pero me encantó este, 80 por él, y 50 este. Música Gracias por ver el video. Miren, para secar los trastes. Me encantaron. Vienen dos y salen a 10 dólares. Ayúdenme a escoger unas. ¿Cuáles me llevo? Para mí. Me gusta mucho este color por la parte de arriba. Sí, creo que esas son las que me voy a llevar. Aunque este color también está precioso. Y salen al mismo precio. Miren las toallitas. 10 dólares por esta. 13 por esta. 10 dólares. Y creo que vienen dos. 10 dólares. Esta me encanta este color. Está bellísimo. 10 dólares también. Y creo que esas son tres toallas. Están muy bien por ese precio. Ah, de acá de este lado tienen las Halloweenas. 10 dólares por 3, 4 toallas. Está súper. Y miren, aquí tienen el paquete que vienen las toallitas y los mittens. En 13 dólares. Ando en la sección de casa y tienen un poquito de todo. ¿Qué es esto? ¿Para wine? Sí, sí, mis amigas. Para llevárselo uno. Pero ¿a dónde va a ir uno con vino, la verdad? 3 dólares por este. Ya cuando tiene que llevar uno vino para el camino, como que ya hay un problema, ¿no? Miren, dos. Para condimentos. 3 dólares por esos. Cuchillo y tijera por 5 dólares. Y esto es para hacer hielitos. Es como un molde. En 5 dólares. Para guardar su comida en 5. Para sus cocteles. 8 dólares por estos. Miren, todas las cucharas. Y el cucharón en 10 dólares. Amigas, amo esta sección de la tienda. 30 dólares por este. ¿Qué trae dentro? ¿Dulces? ¡Qué bonito! Y miren, tienen canastas Halloweenas. Traen vasitos, traen dulces, traen un poquito de todo. Estas son de 25 dólares. Y vean, estos paquetitos con una calabaza. También salen a 25 dólares. ¡Ay, qué rico! Se me antojaron ya. 13 dólares por esos. Ya se llenó aquí de las decoraciones para el día de la... Para el día de dar gracias. Vean todo esto. 5 por este. 13. 13. 20. ¿Creo que este será un cookie jar? ¿O nada más es para ponerle una velita dentro? Creo que sí. Para poner una velita. Miren este. ¡Qué bonito! 13 dólares por él. Tienen los saleros. En 13. Una ardillita. 7. Y 5 cada platito. Y acá sí tienen decoraciones de todas. Vean esto. Está llenísimo. Uy, no. Aquí mi nena se divirtiría. Si traigo la neyome aquí, de aquí no sale por unas cuantas horas. Bueno, mis amigas y amigos, creo que aquí los voy a dejar. Que el eterno me los bendiga. Gracias por haberme acompañado. Nos miramos. Hasta la próxima. Adiós. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.